Justamente estamos realizando para el día lunes próximo una actividad de capacitación que tiene que ver con un convenio de colaboración que tenemos con bomberos de las higueras. En este marco, personal de bomberos de las higueras, junto con personal técnico de la Secretaría de Trabajo, va a llevar adelante una capacitación de evacuación que va a involucrar la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad. Las áreas para las cuales está diseñada la capacitación tienen que ver con el pabellón J, con el pabellón G y con el nuevo edificio de enfermería. La idea es que personal de esas tres áreas, ya sea docentes, no docentes o estudiantes que habitualmente participen en actividades dentro de esa área o que estén interesados en la temática, puedan recibir una capacitación que va a tener dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Estamos hablando de evacuación, no va a haber capacitación en uso de matafuegos. Así que, como le decía al comienzo, esta capacitación se va a llevar adelante en el aula del edificio nuevo de enfermería y va a ser entre las 10 y las 12 de la mañana. Si bien se está comenzando con la Facultad de Humanas, ¿están pensando en replicar estas actividades con otras áreas? Sí, justamente el objetivo del convenio que hicimos con Bomberos de la Higera tiene que ver con eso, con hacer sistemático este proceso de capacitación. Comenzamos por Humanas, pero vamos a seguir adelante con otras áreas y también con otras facultades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.